Iniciamos nuestra agenda informativa y nos vamos hasta San Pedro Sula con nuestra compañera Mariela Manzanares que nos comparte reacciones de la Policía Nacional en torno al incidente de la funcionaria Silvia Ayala. ¿Cómo está Mariela? Así es, en el estudio principal de impacto BTV Meridiano me acompaña la subcomisaria Belkis Valladares en referencia a lo recientemente acontecido con la diputada Silvia Ayala un atentado subcomisaria hasta el momento de la Policía Nacional. ¿Qué información maneja al respecto? Así es, se descarta que haya sido un atentado en perjuicio de la diputada Ayala. Lo que hubo ahí fue una tentativa de asalto en perjuicio del esquema de seguridad que tiene la diputada Ayala que son dos agentes de policía. Ellos se encontraban en la colonia Trejo, una de las puertas estaba abierta y los asaltantes observaron el momento preciso para poder realizar el asalto. Ahí se da lo que es un intercambio de disparos, seguido de una persecución. El vehículo que ellos andaban, pues, chocó o colisionó contra el vehículo de los asaltantes. En ese sentido, pues, los asaltantes comienzan a dispararle a los funcionarios policiales y huyen en otro vehículo que se encontraba prácticamente de una ciudadana que iba pasando por el sector. Ocuparon ese vehículo para huir y este vehículo, pues, se recuperó aquí en el barril Benke de esta ciudad, San Pedro Sula. Cabe mencionar que ya el vehículo principal en donde, pues, se conducían los asaltos, ya en esos momentos se están realizando las labores de inspecciones oculares, de levantamiento de huellas, de levantamiento de indicios al interior de los vehículos. De igual manera, pues, se están solicitando los videos para identificar a las dos personas que realizaron esta tentativa de asalto. Cabe mencionar que uno de los funcionarios policiales, pues, resultó herido en su cabeza producto de un golpe. Y ya la Policía Nacional, pues, estamos realizando las diligencias investigativas para poder dar con el paradero de estos dos sujetos y poderlos identificar primeramente. Bueno, el padre de la diputada ya le ha mencionado que haya recibido amenazas a raíz de las acciones que ejecuta en el Poder Legislativo. Sin embargo, la Policía Nacional descarta que haya sido atentada en contra de la vida de la diputada, su comisario. Así es, no fue un atentado contra ella, sino que fue una tentativa de asalto. En ese sector, ya que una de las puertas del vehículo, pues, se encontraba abierta. Se trata de un delito común, como lo son los asaltos y robos que últimamente, pues, se han dado aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Bueno, escuchamos en ese momento a la subcomisaria Belkis Valladares, que nos amplía reacciones referente a ese tema. Con ustedes, hasta la suya nuevamente. Buenas tardes. ¡Gracias!